Hola, buenos días, soy Daniel Montero, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y soy el curador de la exposición y luego se tornará resquicio de Luis Felipe Ortega aquí en el Museo Amparo. Hola, buen día, soy Luis Felipe Ortega y soy el responsable de estas piezas. La exposición muestra en general problemas escultóricos, problemas con objetos, con imágenes y sobre todo con la experiencia del cuerpo del espectador en algunas de las piezas. Comienza en el vestíbulo del museo con una pieza volumétrica y terminamos con una pieza que hace una intervención en la arquitectura de una de las salas. Como dice Daniel, estas piezas que vamos a ir recorriendo son el resultado de muchos momentos, muchos lugares también de interlocución con Daniel. Creo que los dos tenemos un punto de interés particular y es la reflexión sobre los procesos matéricos y también los procesos conceptuales dentro del arte contemporáneo y la pregunta sobre cómo se han venido construyendo estos procesos. Son poco más de 10 años que hemos estado intercambiando estas experiencias, discusiones, ideas y también como apuestas por ciertos proyectos. Estamos en la pieza espacio cerrado, una pieza que se concebió específicamente para este espacio del Museo Amparo. Lo que buscábamos con esta pieza era precisamente alterar la relación arquitectónica y espacial de este espacio, de este museo. Esta pieza, como fue construida específicamente para este lugar, luego no puede existir de otra manera en otro espacio, tocaría reinventarla un poco y hace juego con la pieza que está en el vestíbulo que se llama espacio abierto. La idea era generar esta nueva espacialidad a partir de tensiones con los muros, con los techos y con las arquitecturas que ya existían acá y también el contraste entre los colores, el color negro y el color blanco. Como se sabe, el color negro ocupa mucho más el espacio que otro tipo de color. Entonces, la idea también era generar esta tensión de percepción con los tonos. Bueno, detrás de mí está una pieza realizada también para esta exposición, Desayuno para Ailton Krenak. Es la única pieza que tiene tal vez un gesto figurativo tal cual. Se hace una reflexión en toda la exposición sobre el paisaje. Hay algunas imágenes sobre el paisaje que pueden ser fácilmente reconocidas. Pero aquí hay un pequeño gesto figurativo en un personaje que es sobre el cual gira todo el montaje de esta pieza. Se busca precisamente generar esta tensión con este elemento figurativo, con los elementos seleccionados, que serían estas plomadas. Un poco como si todo el universo girara en torno a este personaje con estas tensiones que son recurrentes en el trabajo de Luis, como ahorita estaba refiriendo. Nuevamente una pieza que conecta con esta línea de luz a propósito del borde de las cosas. Y esta otra pieza que sigue jugando con la arquitectura son varillas de metal. Están pintadas de negro y me interesaba mucho hacer una indagación que lleva muchísimos años. Esto lo empecé a hacer en el 2006 y lo presenté luego en el 2009. Y ha ido variando muchísimo la relación con el dibujo y con la idea de escultura. Justamente como he trabajado casi con todos los lenguajes contemporáneos, me interesaba explorar en qué momento un dibujo se vuelve escultura. Y me parece que eso lo que lo permite que suceda en el caso particular de esta pieza, pues es que el espectador haga trayecto. Que camine, que tenga que mirar hacia arriba, que tenga que acercarse para ver, tener un tiro largo para ver el volumen de la pieza. Funciona por saturación, funciona también por levedad y funciona, es muy complicada porque hay que resolverla de frente, pero tiene que funcionar desde distintos, por lo menos tres, cuatro puntos de vista. Detrás de mí hay dos piezas que son de nuevo particularmente significativas de la exposición. Una hecha con grafito, otra hecha con tinta acrílica, también con plumilla. Dos procedimientos que llaman a dos resultados completamente diferentes. Aquí hay una cosa que vale la pena señalar en función de estas piezas y de toda la exposición, y es que la línea de horizonte está ubicada a la altura de los ojos de Luis Felipe. Entonces es como si uno estuviera precisamente viendo el horizonte de Luis Felipe. Uno tiende a pensar que el horizonte es una cuestión homogénea, no lo es. Hay una especie como de corrección de la mirada a partir de las representaciones, tanto históricas como de las experiencias del presente, que hacen que uno vea como ve. Entonces estas dos piezas están, como las otras de la exposición, reiterando esta idea. Aquí hay una cosa que es interesante, las piezas funcionan por saturación, pero al ponerlas juntas se puede uno dar cuenta de que la materialidad es importante, porque la plumilla no satura de la misma manera que el grafito. Esta pieza está hecha para que el espectador avance. Mi pregunta era, ¿hacia dónde avanza? Y yo creo que avanza hacia él mismo en una experiencia de solitud, de estar solo. Creo que el arte es una experiencia de estar solo. Es quizá un cliché, pero el artista en un momento descubre que está solo y que no hay nada que lo salve. Y entonces se transita y en un momento se comienza a caminar sobre vidrios y hay una tensión del cuerpo. No pasa nada en términos visuales, pero pasa mucho en términos corporales. Y bueno, el visitante decidirá hasta dónde llega, si entra, si no entra. La pieza que está atrás de mí es una de las últimas piezas que hice, que pensé para este proyecto del amparo. Con Daniel Montero hablábamos siempre de la… en ese momento de crisis que estábamos viviendo, de cómo se nos estaba desdibujando también individual, socialmente, el horizonte. No sabemos a dónde íbamos a ir. Y entonces pensé que podría ser estas piezas, son de polvo de grafito y luego lápiz, que son, digamos, la idea es justo desdibujar el horizonte, no hacer esta especie de bruma con distintas saturaciones, es un tríptico. Y bueno, finalmente tenemos esta pieza que hicimos también para esta exhibición, es una piedra que fuimos a buscar a Tecali, es polvo de mármol, que también es un material que he trabajado. Y tiene un libro, otra vez una referencia específica, es un libro de Grel Marcus, que también ha sido muy importante en mi carrera, como artista, como docente, como alguien que es obsesivo, que investiga ciertos momentos. Y bueno, ahora este libro se queda ahí, digamos, silenciado un poquito y por otro lado sigue haciendo ruido en mi cabeza. Estamos en la última sala de la exposición, una pieza del cuarto total que se llama Horizonte Invertido. Esta pieza ya se había hecho en un momento en el clauselito, hace aproximadamente 10 años, creo, y queríamos replicar un poco ese gesto en esta exposición, a partir de una experiencia de volúmenes y de estas intervenciones arquitectónicas que Luis ha presentado en el trayecto. Entonces, la idea era invertir la relación del horizonte, ya no en el paisaje, sino directamente en la arquitectura, y pensar precisamente que la arquitectura puede generar también sus propias condiciones de horizonte y de percepción. Es importante entonces considerar que esta pieza, como que agrupa muchas de las inquietudes de Luis, me parecía importante también pensar en el tiempo invertido en cada una de las obras y tal vez de la manualidad que implica cada una de ellas. Esta pieza entonces trae todas estas inquietudes y queríamos cerrar la exposición con una pieza también muy poderosa en función de las otras que ya hemos visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!